Isa, ya está toda la presentación y ya es la hora. Muchas gracias. Listo. Bueno, buenas noches. Hoy es nuestra decimocuarta sesión del año y la última. Esta sesión la quisimos hacer cultural para despedir. Nada más a los que no conocen, esta es nuestra mesa directiva que termina este bienio. La siguiente, por favor. Marta, siempre nos apoya amablemente nuestra coordinadora, la doctora Marcela Saeval, a quien le quiero agradecer que nos haya ayudado todo este tiempo donde esta pandemia nos llevó a hacer las presentaciones por Zoom y ella muy amablemente nos ha coordinado. La siguiente. Recuerden que el Cornexiderme CC es el Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas, que somos una sociedad civil sin fines de lucro, constituida por un grupo de entusiastas dermatólogos y que hemos invitado a otros especialistas médicos afines a nuestra especialidad. Con la finalidad de compartir conocimientos y experiencia buscando siempre la excelencia en nuestro desarrollo para una mejor atención a nuestros pacientes. Recuerden visitar nuestra página, estamos en esta página y en Facebook, en donde quedan grabadas todas nuestras conferencias. En esta ocasión y para cerrar con broche de oro, tenemos a un invitado muy especial con esta conferencia. Nació con un collar de perlas cósmicas. Voy a leer el currículum del Dr. Danny Pierre Page-Rolinet. Él nació en Suiza, obtuvo una licenciatura en matemáticas en la Universidad de Lausana, Suiza, una maestría en física en el Simvestad en México y un doctorado en física nuclear en la Universidad Estatal de Nueva York de Stony Brook en 1989. Fue investigador postdoctoral en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Columbia en Nueva York y se incorporó en 1993 al Instituto de Astronomía de la UNAM, donde es actualmente investigador titular C. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde tienen el máximo grado o nivel 3. Sus investigaciones se han enfocado a entender y modelar la estructura y el comportamiento de la materia ultradensa que se encuentra en el interior de las estrellas de neutrones. Entre estas propiedades ha aportado evidencias de que en estas, la materia está en un estado de superfluidez. También ha analizado la evolución de sus campos magnéticos. Además, investiga la creción de materia en sistemas binarios y sus efectos sobre la estrella de neutrones. En uno de sus últimos artículos publicado el mes de julio pasado, documentó la evidencia de la existencia de una estrella de neutrones que nació de la explosión de la supernova SN 1987A. Este trabajo documenta por primera vez, en forma sólida, un hallazgo de esta naturaleza, por lo que fue ampliamente divulgado incluso por el New York Times y Sputnik News, entre otros. También por este fue invitado a impartir una docena de conferencias por Zoom en diversas universidades de Estados Unidos y México, incluyendo el Colegio Nacional. Por sus notables contribuciones a la física teórica, el día de hoy el doctor Dani ha sido reconocido con la medalla Marcos Moschinsky 2020, que otorga el Instituto de Física de la UNAM. La siguiente, por favor. Que también es muy preparado, Enrique Page Pérez, que es experto en medios interactivos y efectos especiales del Pitch University State en la Universidad de Nueva York. Ya actualmente está estudiando ingeniería y ciencias de la computación. Aquí pueden ver las fotos y somos muy amigos desde hace muchos años. Muchas gracias, doctor Dani Page, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Pues es siempre un placer de poder hablar de lo que hace uno en la astronomía. Bueno, aquí hay que reconocer que tenemos suerte porque a casi todo el mundo le interesa la astronomía y además son fenómenos increíbles con unas imágenes increíbles. Entonces, realmente no se requiere mucho talento, nada más hay que sacar unas bonitas imágenes y ya tiene una presentación de lujo. Y bueno, tenemos mucha experiencia porque nos invitan cada rato a dar pláticas por todos lados. Entonces, pasando las décadas, uno va agarrando colmillos y haciéndose sus colecciones de diapositivas. Entonces, hoy pues le voy a hablar de esto. Creo que empiezo a compartir mi pantalla, ¿no? Creo que alguien tiene que terminar. Listo, está libre para compartir. He dejado de compartir. Sí. Ok, entonces. Uh, espérame, un segundo. No, 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 no. No compongo todo el share. Ya tengo un error en mi presentación, espérame. Un segundo, no, no sale. Yo que decía que tengo mucha experiencia. Ya ven, empiezo bien. Ya, esta vez creo que sí. Sí, ya aparece. Ok. Y ahí vamos. Esto. Bueno, entonces le voy a hablar con este título. Nació con un collar de perlas de la estrella de Neutrones 1987A. Y bueno, esta porque nació en una supernova que explotó en 1987 y fue la primera que se observa este año y por eso se le puso la letra A. Entonces, déjame empezar con una animación de la NASA que nos ubica donde está la remanente de esa supernova. Aquí vemos el cielo del hemisferio sur. Estas dos manchas se llaman nubes de Magellan. En realidad son galaxias pequeñas, las llamamos galaxias enanas, que son satélites de nuestra galaxia. Y en la orilla está una nubulosa que se llama de la Tarantula, donde se forman estrellas y explotan supernovas frecuentemente. Y aquí vemos en el centro apareciendo el remanente de la supernova 1987A. Y la teoría nos dice, y lo hemos comprobado hace poquito, que en el centro de esa explosión debe estar una estrella de Neutrones. Y como le pongo en mi título, nació con un collar de perlas. Obviamente no son perlas, son nubes de gas iluminados. Entonces déjame explicarle primero qué es esta estrella de Neutrones y por qué llevamos tantos años esperándola, buscándola. Y por qué fue tanto interés en la posibilidad de su descubrimiento. Mire, para ubicarla, aquí es una imagen del Valle de México, con la Ciudad de México y su smog delicioso. Aquí tenemos el Popocatépetl, el Pico Orizaba. Y esto lo pongo para poner una estrella de Neutrones en contexto. Eso es una estrella de Neutrones. Esta escala tiene un diámetro del orden de 25 kilómetros. Entonces más bien del tamaño de un cometa o de un asteroide, pero tiene nombre de estrella. Porque tienen masas comparables a las de estrellas. Usualmente entre uno y dos veces la masa de nuestro Sol. Entonces obviamente tanta masa comprimida en un volumen tan pequeño. La densidad central es enorme, 10 a la 15 gramos por centímetro cúbico. Eso son mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Pues tampoco nos dice gran cosa mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Pues imagínense que si tomo todos los edificios de la Ciudad de México, le pueden agregar Puebla, Toluca y Cuernavaca si quieren. Incluye obviamente Ciudad Neza, Naucalpan y todo. Tomo todas las construcciones humanas en esta región. Las comprimo a esta densidad que tenemos en Neza de Neutrones a mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Pues todo esto cabe en una cucharita. Es una densidad enorme. Y esto obviamente son objetos fascinantes para los astrónomos y para los físicos, ¿no? De tratar de entender qué pasa ahí adentro. Pues eso es lo que hacemos en la UNAM. Aquí está Ciudad Universitaria, el Instituto de Astronomía, donde tienen su cúbico, donde me pueden visitar. Entonces nos jalamos a esa estrella de Neutrones hacia nosotros, bien hacia la UNAM. ¿Y qué vemos? Pues en la superficie, como todas las estrellas, tienen una atmósfera. Esa atmósfera tiene como 10 centímetros de espesor. La gravedad es tan fuerte. Comprime todo. Comprime dos veces la masa del Sol en 25 kilómetros. Imagínense lo que pasa en la atmósfera. Tiene como 10 centímetros de espesor. Cuando uno entra en la estrella, la densidad aumenta, aumenta, aumenta. El gas se comprime, se vuelve líquido. Y hay un océano que puede tener unos metros de profundidad. Y debajo de este océano le quitamos una rebanada para ver qué aparece. Tenemos una corteza, una capa de un kilómetro de espesor. Acuérdense que aquí son 25 kilómetros. El radio son como 12, 13 kilómetros. El último kilómetro es sólido, cristalizado. Es un metal de una rigidez tremenda. El acero, comparado a esto, es como mantequilla en verano. Son tremendamente rigidas estas cortezas. Y en el interior, lo que llamamos el carrozo, donde la densidad es superior a la densidad del núcleo atómico. Allá se alcanza esta densidad de mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Y la teoría predice que el material en el interior, que no solamente es un líquido de neutrones, y con otras partículas, son los protones, electrones, posiblemente en el centro puede haber material de quarks. Y la teoría nos dice que esto debería ser un superfluido. Y de hecho, con mis colaboradores lo hemos comprobado, no definitivamente, pero tenemos argumentos fuertes, hace una década de la presencia de este superfluido. Pues en resumen, podemos decir que las estrellas de neutrones contienen la forma de materia más densa que existe en el universo visible. Obviamente, en el entero de los agujeros negros hay materia todavía más densa, pero no es visible, es por definición del agujero negro. Entonces, lo más que podemos estudiar, lo más extremo que podemos estudiar, está en esas estrellas. Aproximadamente el 1% de las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, son estrellas de neutrones. Entonces, hay en total unos mil millones de ellas en nuestra galaxia. Pero nada más hemos descubierto unas 3.000. La gran mayoría son totalmente indetectables. Imagínense, es una pelotita de 25 kilómetros de diámetro. La gran mayoría son frías, congeladas, son prácticamente imposibles de verlas. De las que conocemos, la mayoría son los famosos pulsares. También hay magnetares, que tienen campos magnéticos enormes. Y unas 400 están en sistemas binarios. Así que tienen una compañera, que puede ser una estrella como el Sol, o una estrella mucho más grande. En breve, son superestrellas. Tienen las más altas densidades, los más intensos campos magnéticos, las más altas velocidades de rotación, la más rápida conocida da 715 vueltas por segundo, y que gira como 100 veces más rápido que una licuadora. Son superfluidas, y sus nacimientos son una de las más violentas explosiones del universo desde la gran explosión. Estas son estas superestrellas. Entonces, déjame hablar ahorita de la supernova SN 1987A. Esto fue un evento fantástico. Yo en esta época era estudiante de doctorado en Stony Brook, allá donde conocí a mi esposa, y trabajaba en física de altas energías, en supercuerdas, y llega un momento que no me gustaba el campo. Estaba pensando, ¿qué hago? No me creo esta teoría. Y de repente, en la noche del 23 de febrero, no me enteré en esta noche, pero me enteré dos días después, apareció esta supernova. Y esto me decidió a cambiarme de carrera, literalmente, y me pasé a astrofísica. Entonces, realmente es un evento que cambió mi vida, y mi nuevo asesor inmediatamente me puso a estudiar la estrella de neutrones, y la estrella de neutrones que debe haber nacido allá. Entonces, después de esto, llevaba, y con mis colegas, 33 años, preguntándonos dónde está la estrella de neutrones. Entonces, ahorita es la historia que les voy a contar. Entonces, empezó esta noche, el 23 de febrero, en el Observatorio de las Campanas, en Chile, el astrónomo Ian Shelton, estaba revelando una placa fotográfica, y se dio, le vio una mancha, y se me echó a perder. Pero la veía bien, y se pues no se ve tan mala. Entonces, salió para ver qué pasó, levanta los ojos, y ve en el cielo, ahí está la mancha. Pues no era una mancha, era una estrella nueva, muy brillante. Se dio cuenta que debe ser una supernova, inmediatamente, bueno, casi inmediatamente dio la alarma, tuvo que correr al pueblo vecino, porque no había internet en esta época, agarró el teléfono, y lanzó el anuncio de una supernova, en la nube mayor de Magallanes. Obviamente, en las horas que siguen, todos los observatorios, telescopios y satélites que podían observarlo, empezaron a observar este objeto, y es probablemente uno de los objetos, quizás el objeto más estudiado en la historia de la astronomía. Su brillo creció, y en marzo llega a su máximo magnitud 3, y según las estrellas más brillantes del cielo, su luminosidad era comparable a 100 millones de soles, y duró ante varios meses. Son eventos absolutamente increíbles, pero son muy, muy raros, y resulta que fue la primera vez que se puede ver un alojo de este Kepler en 1604. A lo mejor hay una que se pudo ver en 1680, que voy a hablar de ella también. Entonces, ahorita regreso para ubicarla, otra vez, esto es la nube mayor de Magallanes, la nebulosa de la Tarantula, allá se ve esta supernova, una foto que fue tomada al día siguiente, y por suerte, como esta región es muy, muy estudiado, había placas fotográficas anteriores, se pudo detectar cuál era la estrella que explotó, y se pudo verificar cuando terminó el show de que esta estrella había desaparecido. Si la vemos de cerca, de la imagen que vimos, eso es una representación artística de los anillos que veíamos, el collar de perlas y el centro de la explosión. Aquí nosotros estamos en esta dirección, esta sería el telescopio espacial. La distancia a este sistema son 165.000 años luz. Entonces, si lo vimos el 23 de febrero de 1987, pues la luz de esa explosión ya lleva 165.000 años en viaje. El anillo central tiene como dos años luz de diámetro, y estos anillos como seis años de luz de diámetro. Y si vemos este año con más detalles, una sucesión de imágenes del telescopio espacial. La primera, en marzo de 1995, 17 años después de la explosión, apareció que uno de los puntos medio brillantes de repente se prendió. Y la interpretación de esto, que en esa explosión, pues obviamente, una enorme explosión que mandó una onda de choque, y en siete años esta onda de choque llegó a este anillo de materia. Este anillo ya estaba presente, fue material de la estrella progenitora, que era una estrella muy masiva, como 20 veces la masa del Sol. Y los modelos teóricos nos dicen que cuando explotó, tenía solamente 15 veces la masa del Sol. Entonces, en su vida, que es una vida muy corta, estuvo expulsando como cinco masas solares por viento. Eso es muy común de las estrellas muy masivas. Son tan brillantes que su pura radiación expulsa materia. Entonces, está rodeado de nubes de gas, y había un anillo de gas que se había irradiado antes. Al momento de la explosión, la supernova produjo luz extravioleta que iluminó este anillo. Y ocho años después, la explosión misma, no la luz de la explosión, la explosión misma llegó y empezó a pegar al anillo. Entonces, hubo una burbuja que se encendió en marzo 95, perdón, una otra en 99, unas pequeñas en 2000, en 2001 o más, en 2003, en 2016, casi todos estaban iluminados. Realmente, todo este anillo fue chocado por la explosión. Si vemos un poco qué está pasando acá, en rojo, es material que fue expulsado por la estrella, se estima como 20 o 30 mil años antes de que muriera. material lento que era relativamente frío, le pegó la luz ultravioleta de la explosión. Obviamente, esto está como a un año luz de distancia de la explosión. Entonces, un año después de la explosión, esto se iluminó. Bueno, para nosotros fue a 164, 1990 y 1999 años. Entonces, empezó a iluminar. Entonces, en la Tierra lo vimos un año después de la explosión. Y a los ocho años, el choque de la explosión empezó a pegar a esta materia. Se prendieron todos estos grumos de material. Se empezaron a iluminar. y en el centro todavía lo que vemos y vemos una mancha brillante. Eso es material que viene del centro de la estrella masiva que explotó. Ahí vamos a ver, encontramos carbono, oxígeno, magnesio, silicio, un montón de elementos pesados. Podemos hacer una cosa interesante. Como este anillo, sabemos, vemos su tamaño angular, sabemos la distancia, podemos calcular su tamaño real. Es como un año luz. La estrella explotó en febrero 95, perdón, febrero 87 y en marzo 95, ocho años después, se prendió esto. Es decir, que la explosión se tardó ocho años para llegar. Si la luz toma un año, esto toma ocho años, pues se mueve ocho veces más lentamente que la luz. Pero un octavo de la luz siguen siendo 40.000 kilómetros por segundo. No 40.000 kilómetros por hora, 40.000 kilómetros por segundo. Es decir, que le daría la vuelta a la Tierra en un segundo o se podría ir de aquí a la Luna en 10 segundos. Entonces, realmente son explosiones tremendas, ¿no? Que pueden, piensen que la estrella cuando explotó, estimamos que tenía como 15 veces la masa del Sol. Entonces, para mandar esta cantidad de materia a esta velocidad, realmente es una explosión fenomenal. podemos ver unas cosas más también en un traslongitud de ondas. Lo que se le enseñé era emisión en el óptico y fotos del telescopio espacial. Pues si vemos todo el espectro electromagnético en el centro, ahí está la luz visible con los colores del arco iris, ¿no? Que vamos desde el rojo hasta el azul y el violeta. Aquí son las ondas de menos energía, los fotones, fotones, la partícula de luz, ¿no? Son los fotones de menos energía que ve el ojo humano. Aquí son los fotones de máxima energía, el violeta. Si vamos más allá, pues obviamente más allá del violeta tenemos el ultravioleta, luego con más energía todavía tenemos rayos X y luego rayos gamma. Y estos rayos X pues los cruzamos para la radiografía, tienen tanta energía que pueden cruzar la materia, ¿no? Del otro lado con energía inferior, pues abajo del rojo tenemos el infrarrojo, más lejos todavía hay las ondas milimétricas y finalmente las ondas radio. Y esto también corresponde a la temperatura del material. Si un objeto se calienta va a emitir radiación la luz visible, pues esta luz que emite el sol tiene temperatura como de 5.000 grados en su superficie. Si prendemos la estufa, sale gas, ilumina, es porque hay gas que se está quemando a temperaturas también del orden de 1.000 grados. Es una flama rojiza amarilla de este lado corresponde a temperatura del orden de 1.000 grados. pero un material mucho más caliente de decenas de miles millones de grados centígrados o Kelvin va a emitir rayos X y objetos más fríos pues si emiten infrarrojo o objetos todavía más fríos pueden emitir en ondas milimétricas. Milimétricos es como entre infrarrojo y rayos. Entonces aquí está otra vez el centro de la supernova el collar de perlas. Aquí son tres imágenes encimadas en azul vemos una imagen de rayos X tomada por el satélite de rayos X Chandra. La atmósfera es opaca a los rayos X entonces tiene que observar por satélite. En verde es la imagen del telescopio espacial Hubble que corresponde al rango óptico y en el centro es una observación en radio de hecho milimétrico por un radiotelescopio que está en Chile que se llama ALMA que lo mencionaré con más detalles al final porque realmente es el héroe de la historia es el instrumento que probablemente descubrió la estrella de neutrones. Entonces interesante porque en azul vemos rayos X altas energías es gas muy caliente gas muy caliente porque le pegó el gas del choque de la explosión entonces se calientó probablemente a temperaturas de millones de grados. También hay gas que se quedó más frío en esto que lo vemos en el óptico y en el centro vemos cosas muy frías que están básicamente a temperaturas de 20 a 30 grados Kelvin es decir como menos 250 grados centígrados y eso es gas frío y polvo. de hecho hay muchísimo polvo en el medio interestelar y nubes de polvo y cuando estas nubes se contraen forman estrellas y del polvo se forman planetas ¿no? Pues muy famosamente Carl Sagan dijo que somos polvo de estrella la gente no está claro si fue Carl Sagan o si fue Johnny Mitchell también que se está escribiendo una canción donde dice We are stardust que parece una canción de un astrónomo pero es la frase muy famosa somos polvo de estrella pues ahí con alma se pudo detectar polvo y se pensaba que este polvo se forma en explosiones de supernova aunque empieza muy caliente cuando se expande el polvo se enfría rápidamente se enfría el gas se condensa se empiezan a formar granitos granitos de arena pues más pequeños son granitos que pueden tener unas micras de tamaño y es polvo y entonces allá se estima que hay básicamente 200.000 masas subterrestres de polvo es una cantidad brutal de polvo con el tiempo esto se va a expander y esperando unas decenas cientos de miles de años se va a desaparecer se va a mezclar con el gas que lo rodea y va a enriquecer el gas en materiales pesados que luego van a formar planetas y posiblemente seres humanos entonces déjame ver brevemente cómo evolucionan las estrellas y cómo llegan las supernovas y cómo fabrican estos elementos pesados en su camino aquí es un esquema de las posibles evoluciones de una estrella entonces empezamos con una con una región donde se forman estrellas vemos nubes de gas otra vez una magnífica imagen del telescopio espacial entonces estas nubes se van contrayendo cuando el centro llega suficientemente denso se calienta este gas cuando se calienta a temperaturas de unos 5 o 10 millones de grados se prenden reacciones nucleares y se enciende la estrella entonces eso es el nacimiento de una estrella y su evolución va a ser muy distinta depende de su masa las estrellas no muy masivas que tienen una masa inferior a 8 masas del sol se van por la rama superior las muy masivas se van por la rama inferior las de baja masa obviamente se ven como rojizas en el cielo las más masivas obviamente son como verdes y muy blancas una estrella no muy alta masa pues va a vivir 10, 20, 30 mil millones de años quemando su combustible que ahorita se lo describo cuando llega al final de su vida se infla se vuelve lo que llamamos una gigante roja puede llegar a tener decenas de millones de kilómetros de radio y el núcleo central de la estrella se condensa y el material que ha producido la estrella se va a describir es exactamente carbono y oxígeno se condensa y llegamos a la configuración de una nebulosa planetaria que vemos aquí apenitas en el centro un puntito blanco eso es el cadáver de la estrella que va a terminar como una nana blanca esta nana blanca tiene masas que es inferior a la masa del sol la estrella inicial puede tener 3, 4, 5 hasta 8 veces la masa del sol entonces en esta etapa final va expulsando casi la mitad o el 90% de su masa entonces pasa millones miles de millones de años produciendo material pesado y al final de su vida pues buena onda tira todo este material para afuera para formar nuevos planetas que pueden tener elementos pesados esas son de las que fabrican los elementos que nos constituyen y luego nos quedamos con una nana blanca estas tienen una masa como entre la mitad la masa del sol hasta la masa del sol y tienen el tamaño de la tierra son estrellas muy compactas de unos 5 a 10 mil kilómetros de radio las estrellas muy masivas tienen una vida completamente distinta viven muy poco tiempo en vez de vivir miles de millones de años estas viven unas decenas de millones de años las más masivas mueren después de unos 3 millones de años tienen vidas muy cortas son tan brillantes y tan gorrosas que acaban su combustible en un tiempo realmente muy muy corto se vuelven enormes super gigante eso es una foto de la neveras de la estrella de Betelgeuse y explotan formando en una supernova y Betelgeuse pues hablamos mucho de esta últimamente y pensamos que está a punto de explotar en supernova después de la supernova va a quedar un cadáver y según la masa de la estrella este cadáver puede ser un estrella de neutrones pero si la estrella inicialmente era muy masiva como 25 30 50 veces la masa del sol ni siquiera va a poder formar una estrella de neutrones y todo va a colapsar y formar un agujero negro entonces son los dos caminos distintos y las reacciones nucleares que producen las estrellas aquí es lo que hace el sol en este dibujito los rojos son protones verdes son neutrones entonces el neutrón y el protón son hermanos son casi idénticos nada más que el neutrón no tiene carga eléctrica y el protón si tiene una carga eléctrica entonces en el interior del sol lo que pasa pues un par de protón fusionan y en el momento de la fusión un protón se transforma en neutrón y emiten un positrón que es el antielectrón y emiten una partícula que voy a hablar más de ellas la vamos a ver masivamente más adelante un neutrino son partículas que no tienen carga eléctrica casi no tienen masa son partículas casi fantasmas de hecho su existencia fue predicha en 1933 por si no me equivoco y por eso lo llama el neutrino en italiano el pequeño neutro porque se dio cuenta que algunas reacciones nucleares faltaba energía que desaparecía y pensó bueno o se viola la conservación de la energía o más bien hay una partícula que no vemos y tomó 60 años 30 años hasta 1963 que finalmente se pudieron observar estos neutrinos le dieron al premio Nobel a los que lo encontraron es una partícula muy muy difícil de detectar pero se producen abundantemente entonces eso es el ciclo en el cual trabaja el sol dos protones forman el núcleo de deuterio que sigue siendo el núcleo del hidrógeno el protón es el núcleo de hidrógeno pero de esos fusionan me da un núcleo con dos protones y dos neutrones eso es el núcleo de helio y el sol va a pasar 10 mil millones de años haciendo esto y todas las estrellas pasan en su primera etapa de su vida fusionando hidrógeno es decir protones en grupo de cuatro y produciendo helio llega un momento que en el centro de la estrella donde ocurren estas fracciones pues acaba el hidrógeno y la estrella tiene un núcleo un carozo un carozo central que está formado puramente de helio entonces se acaban estas reacciones el núcleo se contrae el carozo se contrae se calienta y empieza otra reacción la siguiente es una reacción en la cual tres núcleos de helio fusionan estos se llaman también partículas alfa el nombre siempre es para confundir a la gente y muchas cosas tienen varios nombres es el inicio del siglo pasado cuando se empezó a descubrir la radioactividad se dieron cuenta que había tres tipos de partículas de radiación y como no sabían de qué se trataba en vez de ABC dijeron pues vamos a hacernos educados vamos a poner nombres griegos entonces son alfa, beta y yaba y resultó que la partícula alfa de radioactividad alfa es lo mismo que el núcleo del átomo de helio la radioactividad beta y la partícula beta resultó ser un electrón y la partícula gamma resultó ser un fotón que es la misma partícula que la luz entonces a veces voy a decir núcleo de helio a veces voy a decir partícula alfa es lo mismo entonces en la vida de las estrellas la segunda etapa es de fusionar tres partículas alfa tres núcleos de helio la reacción se llama triple alfa y forman un núcleo que tiene seis protones seis neutrones y eso es el núcleo del átomo de carbono entonces las estrellas en la segunda etapa de vida empiezan a formar carbono simultáneamente una vez tiene átomos de carbono puede fusionar con otro pero núcleo de carbono puede fusionar con otro núcleo de helio y formar un núcleo con ocho protones tengo seis aquí más dos me da ocho el núcleo que tiene ocho protones es el núcleo de oxígeno entonces las estrellas forman masivamente carbono y oxígeno en la segunda etapa de su vida pues por eso el carbono y el oxígeno son muy abundantes en el universo todas las estrellas pasan por esto todas las estrellas pasan una parte importante de su vida produciendo oxígeno y carbono para una estrella muy masiva podemos ir todavía más lejos aquí describo lo que llamo la espiral de combustión nuclear sería una estrella de 25 veces la masa del sol entonces empieza su vida usando el hidrógeno como combustible y produce helio se le acaba el hidrógeno tiene un montón de helio entonces empieza a fusionar el helio se le acaba el helio tiene un montón de carbono se concentra al centro se calienta más y empieza otro ciclo donde va fusionando carbono también luego formó en esta etapa neón oxígeno va fusionando estos núcleos en etapas sucesivas y finalmente esto llega a producir elementos que tienen masas atómicas de los donde 24, 26, 28 el más abundante que forman es el silicio otra vez por eso hay muchísimo silicio en la tierra muchas de las rocas contienen esto silicata silicatos o no sé qué lo que los llaman en mineralogía es que es una etapa importante de las estrellas masivas de sintetizar silicio en su interior esas estrellas tienen vidas muy cortas son muy golosas esta en particular va a tardar 7 millones de años fusionando hidrógeno luego 700.000 años fusionando el helio luego en 600 años se acaba su carbono el neón que tiene dura un año el oxígeno se lo acaba en 6 meses y cuando tiene finalmente en su centro un núcleo de silicio y núcleos parecidos en 24 horas empieza a fusionar estos elementos y producir fiero fiero que tiene masa atómica de 56 entonces dos núcleos de carga masa 26 28 fusionan forman fiero si vamos en la tabla de Mendeleev aquí está el fiero 26 protones y 28 neutrones entonces elementos de ese tipo como cromio magnesio cobalto níquel cobre estos se forman en el centro de la estrella resulta que cuando la estrella produjo fiero ya no hay manera de producir energía se le acaba el combustible si trata de fusionar núcleo de fiero no produce energía consumiría energía entonces básicamente ese es el punto final es el fin del camino y es lo que va a producir un desastre y hacer que la estrella va a explotar en supernova entonces eso es el camino de una estrella muy masiva va a producir fiero en su centro explotar en supernova las estrellas menos masivas van a producir nebulosas planetarias y en alas blancas y es interesante de ver los elementos aquí en la tabla de Mendeleev se marcan según su color según su origen los dos primeros en azul el hidrógeno y el helio estos vienen de la gran explosión en el inicio el universo contendía neutrones y protones y en los primeros 10 minutos hubo fusión de neutrones y protones exactamente como ocurre en el sol en este caso ya tenía neutrones entonces fueron dos protones los neutrones fusionan y producen un núcleo de helio y la teoría de la gran explosión de apredicía que aproximadamente el 25% de la materia se transformó en helio en los primeros 10 minutos de la gran explosión pero se acabó después de estudiarnos casi no se produjo nada unas pizquitas de litio pero casi nada la gran mayoría de los elementos vienen de esto de la explosión de una estrella masiva que es supernovas que voy a describir todos los que están en verde vienen de estas supernovas noté que el oxígeno que respiremos fue sintetizada en estrellas masivas y expulsado al medio interestelar en una supernova sin supernovas y les voy a mostrar que las supernovas explotan gracias a las estrellas de neutrones mientras para si no existieran las estrellas de neutrones no hubiera oxígeno y estaremos sufocándonos tampoco había floro ni neón todos los elementos en verdes vienen de estrellas masivas y los elementos en azul estos vienen de explosiones de nanas blancas es la otra rama ¿dónde está la figura? ahí después esta las estrellas poca masivas pueden producir en nanas blancas a veces en las blancas tienen una compañera y en un sistema binario pueden explotar y van a liberar un montón de elementos pesados también y todos los que están en azul vienen de la explosión de nanas blancas los otros que siguen en naranja y en amarillo estos vienen de fusiones de estrellas de neutrones son elementos muy muy raros que necesitan dos estrellas de neutrones que colisionan y por eso todos estos elementos en naranja son muy muy poco abundantes en particular veremos el uranio y el oro también ¿dónde está el oro? A1 por eso son elementos muy raros porque requieren eventos muy específicos para ocurrir y las nebulosas planetarias que les enseñaba estos la muerte de una estrella no muy masiva expulsa muchísimo material que fue sintetizado por estrellantes y estos son todos los elementos que están en amarillo aquí aquí vemos carbono nitrógeno vienen esto de estrellas no muy masivas una parte de estrellas masivas los verdes exclusivamente de supernovas déjame pasarme paso siguiente y describirle que es una explosión de supernova pues un ejemplo ya lo mencioné una estrella super masiva Betelgeuse que pensamos va a explotar pronto en esta etapa las estrellas se pueden inflar tremendamente Betelgeuse es la más grande que conocemos si estuviera en el lugar del sol alcanzaría hasta la órbita de Saturno y si vemos la estructura de una de esas estrellas cuando está a punto de explotar aquí está un esquema no es a escala porque es este núcleo central que represento aquí tiene unos poquitos decenas o cientos de miles de kilómetros y esto puede tener millones de kilómetros es casi como una escala logarítmica pero todas las etapas de la estrella que estuvo produciendo hidrógeno helio helio a carbono carbono oxígeno a silicio silicio a fiero produce una estructura que llamamos en cebolla donde los elementos más pesados se quedan en el centro y está rodeado de una capa de elementos menos pesado el silicio afuera una capa de carbono oxígeno luego una capa de helio una capa de hidrógeno y en la interfase de cada capa siguen fusiones nucleares el helio se fusiona en el hidrógeno se fusiona en helio luego carbono etcétera y en el centro allá donde la estrella se está acercando a su muerte cuando empezó a fusionar el silicio y producir fiero se va a tardar un día y dos a producir un núcleo de fiero y ahí le llega al final de su vida resulta que hay en este momento este núcleo de fiero es tremendamente denso llega a miles de toneladas por centímetro cúbico y hay una masa crítica que fue descrito por el astrofísico hindú Chandrasekhar de hecho le dieron su nombre al satélite de rayos X Chandrasekhar en honor a Chandrasekhar en estas condiciones la masa máxima que puede tener este núcleo de fiero es 1.4 masas solares entonces empezamos con una estrella que tenía como 20 masas solares va produciendo en el caso de la 87A pensamos que tenía como 6 masas solares de helio que produjo como 3 o 4 masas solares de carbono y al final empezó a producir fiero cuando produjo 1.4 masas solares de fiero se tardó un día este fiero implota colapsa literalmente simplemente que la presión de la materia ya no aguanta la fuerza de la gravedad y empieza a colapsar eso es el inicio de la explosión aquí le presentamos una breve animación este núcleo colapsa antes del colapso tenía 5000 kilómetros de radio aproximadamente el colapso dura unos 200 milisegundos y colapsa un radio del orden de 50 kilómetros entonces se reduce su tamaño de un factor 100 en una fracción de segundo es una cosa brutal la densidad aumenta de un factor un millón en este momento la velocidad de caída alcanza hasta 70.000 kilómetros por segundo pero esto eran inicialmente formados de núcleo de fiero se aumenta la densidad tanto llega un momento que los núcleos de fiero se tocan literalmente al momento que se tocan la materia nuclear es básicamente incomprensible se para el colapso entonces tenemos esta cosa que colapsa de 5.000 kilómetros a 50 kilómetros en 200 milisegundos y de repente se vuelve incomprensible y se forma lo que llamamos una protoestrea de neutrones que pasa en este momento esta estrella de neutrones acá la parte externa del carrozo de fiero sigue sigue cayendo donde estaba sigue la parte externa cayendo sobre esto pero es incomprensible rebota literalmente y se produce una onda de choque que va para afuera y eso es lo que va a empezar a expulsar toda la estrella y ahí arranca la explosión esta explosión inicialmente tiene problemas porque hay como 20 masas solares de material y a expulsar todo esto y allá regresan los neutrinos y las estrellas de neutrones esta estrella de neutrones que acaba de nacer va a ayudarnos a que no falle la explosión en el momento que se forma la energía gravitacional por la compresión de la materia libera como 10 a la 53 ergs acuérdense que el sol produce como 10 a la 33 ergs por segundo entonces para emitir 10 a la 53 ergs el sol tendría que vivir como mil veces la edad del universo entonces en este momento esta energía es enorme y se va a emitir en estas partículas los neutrinos por eso los llaman los famosos dichosos neutrinos son partículas para que la materia es casi transparente entonces esta energía se emite en neutrinos en unos 10 segundos entonces la explosión requiere solamente 1% de esta energía con 10 a la 51 ergs hay suficiente para reventar todo el resto de la estrella entonces el punto crucial es la explosión que tiene trabajo para hacer su camino hacia afuera simplemente le tiene que robar un poquito de energía y esto se va a robar la energía de los neutrinos y la cosa fantástica en esta explosión de 87A es que detectamos estos neutrinos fue uno de los eventos que me decidió acondar el tema fue el nacimiento de la astronomía de neutrinos en la noche desde 23 de febrero cuando se anunció la explosión de la supernova había dos laboratorios que tenían capacidad de detectar neutrinos no estaban diseñados para esto pero lo podían detectar uno en Estados Unidos y otro en Japón aquí vemos la tierra la explosión se dio en Chile entonces en el hemisferio sur los neutrinos llegaron por abajo cruzaron la tierra y pasaron por el lector de IMB que se encuentra en Estados Unidos y también otros en el lector de Kamiokandi en IMB detectaron ocho neutrinos en unos seis segundos en Kamiokandi detectaron doce neutrinos esta energía enorme que se produjo y que se emitió casi totalmente en neutrinos a una distancia de 165 mil años luz resultó en que en cada centímetro cuadrado nos transversaron diez a la once neutrinos son cien mil millones de neutrinos por centímetro cuadrado entonces le dije que son los dichosos neutrinos para ellos el universo es transparente es muy difícil que se paran es muy difícil pararlos entonces en este detector IMB por ejemplo está cerca de Cleveland en Estados Unidos para poner detector esto y evitar ruido de radiación cósmica los ponen subterráneos este en una mina de sal a 600 metros de profundidad eso es la máquina que hizo la cueva donde hicieron el detector eso es el detector es un tanque enorme tiene 7500 toneladas de agua está rodeado de tubos fotomultificadores cada vez una de esas burbujitas es uno de esos tubos y el mecanismo aquí es un buzo que está dando un mantenimiento adentro de esta alberca que es un telescopio de neutrinos subterráneo cuando entra el neutrino aquí es uno de los eventos que detectaron llego del otro lado de la tierra cruzo el detector desde abajo aquí interactuó con un protón los transformos de protón en neutrón emite un positrón es un poco el mecanismo del PET emisión de positrón y el positrón produjo radiación Cheretkov y los fotomultificadores vieron esta radiación estos tubos permiten detectar muy poquitos fotones con este tanque de 7500 toneladas pudieron detectar 8 neutrinos pasaron 11.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado vieron 8 pero esto confirmó que la estrella de neutrinos emitió una cantidad enorme de neutrinos y esto es la clave a la explosión aquí le voy a enseñar una simulación numérica fue una cosa histórica por más de 30 años era de los más grandes problemas de la astrofísica de cómo diablos esas estrellas explotan cuando yo empecé el doctorado por su tema de la estrella me puso a estudiar estrella de neutrones y espera 33 años para verla pero mucha gente del grupo hacían explosiones de supernovas y constantemente casi se ponían a llorar porque producían ellos negros no llegaban a producir explosiones exitosas y esto se resolvió los últimos 10 años gracias al poder de computo y mejor a los modelos pero fue esencial el poder de computo para poder simulaciones que se tardan semanas en las más grandes computadoras del mundo y aquí viene una simulación de esta aquí vemos la burbuja en azul es la onda de choque que tiene unos 200 kilómetros de diámetro que trata de salir de la estrella que no alcanza y en el interior de esto vemos que la cosa literalmente ahí está hirviendo vemos burbujas de material suben y bajan eso se mueve en la velocidad de decenas de miles de kilómetros por segundo mira el tiempo son milisegundos va acumulando energía pasan neutrinos y neutrinos sin parar estas burbujas se mantienen y pueden adaptar la energía de los neutrinos y gracias a esto le pueden robar 1% de su energía entonces esto fue la victoria de esos modelos sumamente complicados de ver cómo de estos dichosos neutrinos se les puede quitar en 1% de su energía y esto produce explosiones exitosas aquí ve la explosión a más grande escala ahorita la escala es de millones de kilómetros y van a ser como 30 minutos donde vemos finalmente la estrella completa explotando y de ahí va la explosión de la estrella déjame ahorita ver una estrella una explosión más reciente donde están en muchos detalles también con una estrella de neutrones gracias 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 por ver el video. Bueno, este objeto es real. Esto es una imagen del telescopio espacial, un remanente de supernova, se llama Cassiopeia A, porque está en la constelación de Cassiopeia. Y este, si lo observamos, por ejemplo, en rayos X, hay una imagen extraordinaria de Chandra, otra vez, donde todos los colores aquí nos muestran distintos elementos. Vemos que en este gas, que está literalmente a temperaturas de varios millones de grados Kelvin, es el gas chocando con el medio interestelar, sumamente caliente. Y ahí vemos oxígeno, neón, magnesio, silicio, sulfuro. Aquí se demuestra que en estos eventos hay varias masas solares de elementos pesados, los que no constituyen, que fueron expulsados hacia el medio interestelar. Aquí una reconstitución, fue una tesis de doctorado de Tracy Delaney en 2010, una reconstrucción tridimensional de este remanente. Esto también es lo más estudiado en el mundo, en el universo, perdón, este remanente. Es el más joven después de la de 87A. Es mucho más cercano, entonces se puede estudiar con más detalles. Aquí vemos en verde, por ejemplo, lo que identifico es fiero, en amarillo vemos argon y silicio, y en el centro son escombros fríos que se ven en infrarrojo. Esto básicamente es polvo, es el famoso polvo de estrella. Y aquí vemos que cuando se reconstruye parcialmente la estructura tridimensional, no es nada simétrico, tiene chorros de materia que solo ven en varias direcciones. Nos recuerdan esta emisión, simulación tridimensional que vimos, ¿no? Y esta tiene algo extraordinario. Aquí vemos los puntos colores, son de estos granulitos que se ven en la imagen del telescopio espacial, ¿no? Tiene el Hubble, tiene muchísima resolución, entonces se pueden ver detalles chiquititos. Identificaron varios miles de estos puntos. Atrás es la emisión en rayos X de Chandra, se ven en blanco para no estorbar. En cuatro meses, bueno, de marzo a diciembre de 2004, se pudo ver que estos puntitos brillantes se van moviendo para afuera. Se puede ver en tiempo real que este gas está expandiendo. Y cuando se rastrean, donde va por atrás, todos estos apuntan en el mismo punto, en el centro, y se denuncia que la explosión ocurrió en la segunda mitad del siglo XVII. Y otra vez esta imagen, cuando se lanzó Chandra, en agosto de 1999, la primera foto que tomaron fue de este remanente de supernova, porque sabían que iba a ser una foto increíble, y que encontraron allá, porque también era un caso famoso de una supernova. La teoría nos dice que debía haber una estrella de neutrones, y no había señal de la estrella de neutrones. Se requería nueva tecnología, un instrumento muchísimo mejor que el anterior, y ahí apareció la estrella de neutrones. Un puntito brillante en el centro. Fue la primera imagen de este nuevo telescopio, y descubrió lo que estamos esperando desde hace décadas. Y ahorita ya llegamos a la siguiente, un estrella de neutrones de 33 años de edad. Allá también sabemos que debe haber un estrella de neutrones. Vimos los neutrinos que fueron emitidos por el estrella de neutrones, pero no había señal de ella. Por años, por décadas, la gente buscaba, y buscaba, y buscaba. Nada, hasta poquito, ahorita llegó, me faltan como cuatro o cinco diapositivas. Entonces, Alma, el radiotelescopio de Alma fue el héroe de esta historia. Esta diosfera había enseñado, ¿no? Veamos la parte externa del Coyal de Perlas, el choque de la supernova con materia de detectado por la estrella antes de Mo, como 20.000 años antes. Y en el centro, los escombros muy fríos. Si vemos estos escombros con más detalles, gracias al Poder de Alma, en la monchita central, se ve esta cosita con todavía más detalle. Lo vemos, aquí ponen en contorno el exceso de brillo con respecto al fondo. Hay cosas, monchitas, que están a tres sigma, arriba del fondo. En el centro, aquí, ven una burbujita, una bolita microscópica. Bueno, a la escala de la foto, tiene probablemente varios centos de veces el tamaño del sistema solar, pero a esta distancia, 165.000 años luz, se ve un puntito con exceso de brillo. Y noté que está, la cruz marca el centro de la explosión, donde estaba la estrella progenitora. Está un poquitín afuera del centro de la explosión. Y aquí es donde pensamos que debe estar escondida la estrella de neutrones. La supernova se llama SN 1987A. Pues nosotros le pusimos el nombre de EN, estrella de neutrones, 1987A. Déjame regresar a la imagen de Cassiopeia. Aquí vemos el centro de la explosión, rastreando el movimiento de todos los granitos del remanente. Este puntito brillante que vemos aquí es este. Es la estrella de neutrones. Está ligeramente fuera del centro. Y eso es típico de las estrellas de neutrones. Al momento de la explosión, vimos cómo está esta cosa de gas, en convección turbulente, realmente es un desmadre, esta cosa totalmente anisotrópica. Hay acción de materias en todas las direcciones. En este proceso, la estrella de neutrones recibe una patada. En inglés se llama kick, literalmente es patada. Y todas las estrellas de neutrones que conocemos, vemos que se mueven muy rápido. Aquí lo vemos claramente. Esta, en 300 años, se movió del centro de la explosión. En el caso de 87A, se ve también que está ligeramente fuera de la explosión. ¿Y por qué sería la estrella de neutrones? Pues ajusta esto, precisamente, que la bola de polvo caliente está ligeramente desplazada. Eso es lo que esperamos. De hecho, los modelos de la explosión que reproducen la estructura que vemos de los chorros de materia, la ubicación de los elementos pesados, vemos cero, cobalto, titanio, etc. Para reproducir la geometría de esto, se pudo predecir, gracias a estos modelos tridimensiones de explosión exitosos, se pudo predecir que la estrella de neutrones recibe una patada en esta dirección. Entonces, esta bola está justamente donde pensamos que debe estar la estrella de neutrones. Y además, se estima que para iluminar esto, que es más brillante que el fondo, se requiere una fuente de energía, que debe ser del orden de 50 veces más brillante y más energética que el Sol. Y resulta que los modelos teóricos de evolución de estrella de neutrones, y eso es mi especialidad, y tenemos la predicción desde hace muchísimos años, precisamente la predicción es que a los 30 años, esta estrella de neutrones joven debe tener una temperatura entre 2 y 4 millones de grados, Kelvin, y la energía total que emite es como 50 veces la energía emitida por el Sol. Y resulta que es exactamente la energía que se requiere para iluminar esta bolita pequeña. Déjame mencionar brevemente el instrumento que pudo hacer esto, el Observatorio ALMA, está en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, 5.000 metros de altitud, así que está rudísimo trabajar allá. Son 60 antenas, las pueden mover, y en 2015, cuando hicieron estas observaciones, se tardaron 4 años para publicar la observación y mostrar esta bolita de gas caliente, es porque en 2015, por primera vez, extendieron estas antenas y crearon artificialmente un instrumento de 16 kilómetros de diámetro. Estas estrellas pesan 115 toneladas, se tardan un rato para moverlas, tienen estos camionzototes, donde pueden mover las antenas, las separaron a 16 kilómetros de diámetro, entonces es como si tuvieran un solo instrumento de 16 kilómetros de tamaño, que les permitió precisamente tener estas imágenes tan detalladas. Entonces, es lo mismo que pasó con Cassiopeia et Chandra, tener nueva tecnología, apareció algo nuevo. Con este nuevo instrumento, cuando pudieron mover todo esto, tener el tamaño suficiente, detectaron una nueva estrella de neutrones. Gracias al instrumento. Desgrasamiento, todavía no vemos la estrella. Hay, aquí hay adentro, 200.000 masas terrestres de polvo, entonces uno no puede tomar el aspirador, hay que quitarlo, lo único que podemos hacer es esperar, que se vaya expandiendo, expandiendo, y algún día en el futuro, puede ser en 10 años, 20 o 30 años, esta cosa se va a ver menos opaca, y algún día esperamos que podamos ver directamente la estrella de neutrones. Por los momentos no había en cuenta del pato, Dios camina como pato, tiene plumas y así cuac, cuac, ¿qué tiene que ser? Pues debe ser el pato, es decir, que tiene que ser la estrella de neutrones que está allá. Esperamos que vivamos suficiente tiempo para verlo, pero puede ser que tomemos 30 o 40 años hasta que se vuelva transparente y que lo veamos. Pero mientras, pues, nos creemos en el pato y que ya hemos encontrado la primera señal de la estrella de neutrones ENI 1987A. Muchísimas gracias, doctor Page. Tiene algunos comentarios, además de felicitaciones. Bueno, decíos de Navidad. Pregunta la doctora María, o María, no sé quién es, si es doctora o no, pero dice, ¿colapso es lo mismo que implosión? ¿Y por qué explosión y no implosión? Bueno, sí, colapso es una implosión. No, el punto era aquí, el final de donde lo tengo. Sería esto. Yo, esto era aquí. Bueno, colapsa, pero la parte central llega al momento que se vuelve tan densa que se para el colapso. Se forma un carozo tremendamente denso. Esto, la protesta de neutrones, tiene densidad de 100.000, ¿qué? Que eran 100.000 millones de toneladas por centímetro cúbico. Entonces, esto ya no colapsa cuando llega esto. Y lo que está afuera le sigue cayendo encima y rebota. Es el rebote que produce la explosión. Y esto tomó 30 años de trabajo teórico para ver cómo diablos transformamos la implosión en una explosión. Y la clave fue este escenario de capturar partidos de los neutrinos que emiten la estrella de neutrones y tener este tipo de simulaciones. De poco a poco va agarrando energía, agarrando energía y permite transformar la implosión en una explosión. Por muchos años la gente producía oíos negros. No podían invertir la implosión en la explosión. Muy bien. Un éxito de la astrofísica teórica, ¿no? Fue uno de los grandes desafíos. Y ahorita puede encantar este éxito. Un iPhone por ahí dice, qué impresionante. No nos dejó saber quién es su nombre. La doctora Rosalba Benuto, genino, ánimo, hermoso, las maravillas de Dios. Por aquí la doctora Tania Luisa, es qué belleza. Nuestra presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas, Isabel Arias. Excelente conferencia. Gracias, doctor Dani Page. Agradezco a todos ustedes su presencia, amistad y apoyo en este bienio. Como presidenta del Colmex y Derma. Les deseo un fin de año con mucha paz, salud y bendiciones. Adi Arceo, muy interesante, hermoso. Mavi López, ha de ser... Ah, perdón. Ángeles, maravilloso, muchas gracias. Adi Arceo, también, bueno, por ahí Navidad. Feliz Navidad. Patri Alfaro, excelente ponencia. El doctor Clemente Moreno Collado pregunta, ¿carozo es coraza? No, carozo es... En inglés se llama core. Ah. Es como muchas veces... El centro, como el centro, ¿no? El centro, sí. Entonces, los físicos nucleares le llaman carozo. Suena como la bella durmiente. Ah, carozo. Pero me gusta más usar carozo porque decimos que empezamos con núcleos atómicos, ¿no? Exacto, es el core, es el centro. Vamos a centrar con núcleos de fiero. Entonces, dice que los núcleos fusionan y forman un núcleo como que uno se mezcla de usar la misma palabra para dos cosas distintas, ¿no? Jesús Figueroa... Claro, pero creo que es el hueso de una cereza en español, ¿no? Exacto, sí, es el centro, el core, sí. Jesús Figueroa, felicidades, excelente plática. Al doctor Yañez Luis, gracias, excelente. ¿Existe alguna correlación temporal y epidemiológica con la exposición de neutrinos en la salud del ser humano o con el medio ambiente? No, no, es la pregunta siempre me reserva si uno. No, es que básicamente no, no. Vieron un detector de IMB, tenían 7500 toneladas, 7500 toneladas de agua y hubo ocho colisiones de neutrinos, ¿no? Entonces, para un ser humano no le pasa nada, realmente, absolutamente nada. Rosa María, Rosa Margarita Durán, muchas felicidades, doctor Dani Page. Y si somos polvo de estrellas, mil gracias por recordárnoslo. Mavi López, la doctora Mavi López, esta plática me recuerda que a veces nos sentimos tan importantes y no sé de qué. Muy bien, Mavi. Gustavo Jiménez, maravilloso, felicidades. Jorge Mireles, muy interesante, muchas gracias. José Antonio, lo mismo, muchas felicidades. Linda Hanono también felicita y hace admirar siempre el universo. El doctor Clemente Moreno Collado, nuevamente, es amor lo que envía la naturaleza en forma de corazón. Hablando del core, ¿no? Irán Francisco, muchas felicidades. Doctor, ¿qué aportaciones ha hecho al gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano ubicado en la cima del volcán en Sierra Negra? Ricardo Espinola, felicitaciones, doctor Page, por una explicación tan clara de temas sumamente complejos. Gran contribución para la humanidad. Gracias y felicidades a todos para el 2021, con mucha salud y gracias por la invitación. Iracema, gracias, excelente conferencia, muy interesante. Michelle, muy interesante, saludos a todos. Mónica Leticia Serrano, felicidades, doctor Page, excelente exposición. La otorgó en forma muy sencilla, comprensible, acompañada de una extraordinaria presentación. La doctora Grace Guzmán, Graciela Guzmán, con el microscopio del pico de Orizaba, ¿se puede ver esta maravilla? Con el telescopio allá, en principio sí. Bueno, aunque ver esta zona, le voy a decir que yo no soy teórico, no soy observador. No, no creo que de este pico de Orizaba se puede ver, porque está en el hemisferio sur. Entonces, tiene una expresión que no es visible. No, no alcance para allá. María lo pide hacer, porque precisamente el telescopio milimétrico observa en ondas milimétricas, igual como ALMA. Entonces, ella tendrá capacidad de ver esto también. María Alejandra, ¿el Sol emite fotones y partículas de silicio? Es una pregunta. ¿Si el Sol emite partículas de silicio? No, no. Bueno, tiene viento, ¿no? En el viento solar sí va editando material, pero en gran mayoría son protones y un poquito de núcleo de helio. La atmósfera del Sol es 97% hidrógeno y helio. Y hay silicio totalmente pizquitas, ¿no? No creo que... Se contribuye a nada. La doctora María Emilia del Pino, felices fiestas a todos. Rosa Margarita, quiere tu reelección, Isabel. El doctor Antonio, felicidades, doctor Peix. Excelente presentación, es Antonio Capetillo de Bioderma, porque están varias personas de la industria, de la farmacéutica y de eventos sociales. Linda Hanono, ¿cómo se diseñó esta tecnología que contiene 7500 toneladas de agua? Bueno, eso es un truco que los físicos de partículas conocían desde hace tiempo, ¿no? Bueno, el mecanismo que se usa es cuando una partícula se mueve adentro de un medio, como el agua, se mueve más rápido que la luz, que la luz en el agua, ¿no? La luz se mueve en el agua, dado el índice de refracción, como a 200.000 kilómetros por segundo, ¿no? Mientras la velocidad de la luz en vacío es 300.000. Entonces, es posible en el agua que una partícula vaya más rápido que la luz, dice, más rápido que 200.000 kilómetros por segundo. Cuando esto pasa, esta partícula excita las moléculas de agua y de esa se emite radiación, llamada Radiación Cherenkov. Entonces, es el truco que se usa. Entonces, estos contenedores de agua, totalmente oscuros, y se tapan las paredes con detectores de luz, entonces, cuando pasa una partícula a velocidad superior a la luz, digo, es más rápido que 200.000 kilómetros por segundo, pero obviamente menos rápido que la luz en el vacío, porque no se puede ir más rápido que esto, ¿no? Pero digamos, 280.000, 250.000 kilómetros por segundo, producen un flachazo de luz, y los detectores en las paredes detectan esta radiación, ¿no? Entonces, así funciona. Y el detector, el famoso instrumento Hawk, que está también en la Sierra Negra, al lado del gran telescopio milimétrico, eso es un detector que detecta fotones de muy altas energías, son 300 tanques, como Rotoplast, pero más grande, tienen creo que 7 metros de diámetro y 5 metros de alto, y están llenos de agua, 300 de estos, y tienen al dentro también fotomultiplicadores, y buscan radiación cuando hay partículas de altas energías que pasan en el agua a alta velocidad, producen un flachazo de luz y lo detectan, ¿no? Entonces, es una técnica que se usa muchísimo en física de partículas, y las usaron ahorita en astronomía, ¿no? La pregunta que pueden tener muchos, el doctor Fernando Quiroz se le escribe aquí, ¿cuál es la posibilidad de la existencia de un planeta similar a la Tierra en nuestra galaxia? Pues ya tenemos como 4, ya perdí la cuenta, ¿eh? 4 o 5 mil planetas se han descubierto, la teoría lo predecía y ya está confirmando que prácticamente todas las estrellas tienen un buen número de planetas. Entonces, si mirar a la Tierra, creo que acaban de encontrar unos dos recientemente, ¿no? No es porque son poquitos, simplemente es muy difícil detectar un planeta parecido a la estrella, ¿no? A la Tierra. Los primeros miles que se descubrieron eran mucho más chonchos, como Júpiter, ¿no? Ahorita se ponen detrás planetas más pequeños y empiezan a aparecer. Al momento que está la tecnología para descubrir algo nuevo, empiezan a descubrirse, ¿no? Entonces, ya no trabajo en esto, no sé cuántos son, pero son bastante. Y al nivel de la galaxia van a ser... Digo, yo creo que cada estrella o cada una de cada diez estrellas va a tener una Tierra. Y son cien millones de estrellas en la galaxia, pues póngale que hay mil millones de Tierras. Y claro, la pregunta siguiente, pues ¿por qué no hay nadie, no? ¿Dónde están los extraterrestres? Sí. Que de hecho, en el año 2000 estaba en el Congreso sobre Estrellas de Neutrones en California. Y al final del Congreso, era el año 2000, una reunión y decimos, a ver, vamos a discutir cuáles son los grandes problemas de la astronomía. Y la primera pregunta que salió es, ¿dónde están los extraterrestres, no? Y lo demoran esto, nadie se lo crea en la astronomía, pero todos pensamos, tienen que estar, no? Y con tantas planetas, con tantas estrellas y con tantos planetas, es casi inconcebible que seamos los únicos, no? ¿Y dónde están? Pues ese es un gran misterio, no? Y estuvimos todos de acuerdo en este Congreso. ¿Dónde están los extraterrestres? Los patíos voladores, nadie se los cree, no? Pero los extraterrestres, debe haber, debe haber vida inteligente en el planeta, en la galaxia. Sí, en las felicitaciones de la doctora Rosalba Benuto, de Mauricio, gracias por la invitación, doctora Arias, y a una ponencia muy nutrida, saludos, Oscar Quirós, lo mismo, gracias por la invitación, excelente plática, Mario Ávila, este, bueno, más bien dice Roberto Cortés de UP Pharma, agradezco la invitación a la doctora Isabel por una ponencia muy interesante y diferente, Adriana MG, exacto, porque seríamos los únicos, la misma pregunta, Fabián Llorenz, excelente conferencia para pensar y reflexionar, muchas felicidades a todos, atentamente Fabián Llorenz, y con esto, por aquí, acabamos con los comentarios, yo he estado en el desierto de Atacama, y es una cosa fantástica ahí en Chile, además de que por ahí también hay unos salares no tan grandes como el salar de Juni de Bolivia, pero el desierto de Atacama es una cosa fantástica, claro que existe la visita en la noche, y ahí nada más hay que voltear la cabeza, más bien a uno le duele el cuello de estar viendo al cielo, y es espectacular lo que se ve a simple vista, y hay unos pequeños telescopios situados ya de manera estratégica, pequeños, muy pequeños, para que uno trate de hacer el ojo, que es como el microscopio, nosotros de que hay que hacer el ojo para ver chiquito, pues acá aplicar el ojo para ver grandote, y claro que tiene una gran investigación y una ubicación extraordinaria del mismo desierto de Atacama, un frío de la fregada, eso sí, hay que llevarse un poquito de whisky para no tener tanto frío por ahí, pero es un lugar espectacular, si alguna vez tienen oportunidad, sí vale la pena ese viaje hasta allá, llegan a Antofagasta, bueno, Chile a Santiago, luego un vuelo a Antofagasta, y de ahí en carro hasta el desierto. Es que el cielo del hemisferio sur es fantástico, allá se ve la vía lactea, el centro de la vía lactea se ve fantástico, allá, aquí apenas lo vemos, y las nubes de Magallanes y todo, debe ser una experiencia increíble. Sí, sí, es una experiencia fantástica. Y ya no tenemos más nada de comentarios por acá, tuvimos muchos asistentes el día de hoy, porque, claro que la conferencia valía la pena, así es que tuvo mucha audiencia, doctor Danny Page, de ver, éramos como alrededor de 80 cuando fuimos los máximos, así es que, y muy atentos todos, y permanecemos ahorita 63 personas atendiendo a su conferencia y sus respuestas. Marce, ¿podemos dar la despedida? Claro que sí. Gracias. Voy a pasar nada más unas diapositivas para despedir Viviane. Muchísimas gracias, doctor Danny Page. Aquí está su ploma de agradecimiento por el colmexiderma. La siguiente. Gracias. Bueno, recuerden visitar nuestra página que quedará grabada en Facebook. La siguiente. Bueno, yo quiero dar las gracias primero a Dios por estar viva y aquí todos nosotros presentes. A mis colegas, amigos dermatólogos por su confianza y apoyo. A mi mesa directiva, a los doctores Clemente, a Graciela y Emilia. A nuestra coordinadora Marce. A los colegas que nos apoyaron presentando sus conferencias, compartiendo su experiencia y sabiduría. A los laboratorios que siempre nos apoyan, a todos los que nos apoyan, en especial a Laboratorios Baita de Somar por habernos prestado su aula todo el año pasado. Agradezco a mis pacientes que son nuestro motor y a mi familia. La siguiente. A mis comités de ingreso científico, de ética y justicia, al de comunicación y a mi consejero, el doctor Adame. La siguiente. Bueno, aquí un recuerdo de todas nuestras reuniones, reuniones en donde nos poníamos de acuerdo, nuestras presentaciones desde que ingresé a este bienio. Y bueno, no le dejo más que el camino ya han dado a nuestro querido amigo, colega y maestro, el doctor Clemente Moreno, quien presidirá la siguiente mesa directiva. aviso que la sesión del próximo año será el miércoles 27 de enero del 2021 y que se encargarán de pasar el tema que será sorpresa. Quiero finalmente agradecer a mi esposo el doctor Adame, a mis hijos Gilberto, a Isabel y a Jimena. Espero estar esta Navidad con ellos ya que tengo un año de no ver a mi hijo que vive en playa. Y bueno, esta tarjeta navideña que la diseñó y escribió algo muy hermoso la doctora Graciela Guzmán, prometo mandárselas por correo electrónico en donde le desea el Convexidermo un año nuevo lleno de esperanzas y que sigamos acompañándonos, que estemos, aunque estamos lejos de presencia, estamos cerca y aprendiendo siempre. Muchísimas gracias a todos. Quisiera pedirles si pueden prender sus cámaras para tomar una foto. Les deseo un fin de año lleno de paz, de salud y bendiciones y esperemos que Dios nos permita que el año entrante sea un año mejor con todo lo que hemos aprendido en esta pandemia. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Igualmente. Mídense mucho, por favor. Bendiciones. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Igualmente. Bendiciones. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Sigamos cuidándonos. Sigamos cuidándonos. Sigamos cuidándonos. Y muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Abrazos. Bendiciones para todos. Gracias. Saludos. Gracias. Felicidades.